¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para mí un gusto saludarlos y deseo siempre que estén de lo mejor. Hoy tengo la oportunidad de hablar con Chema Sánchez, director de Nuevos Negocios del equipo de los Marlins, pero además también del comité organizador de la próxima serie del Caribe que será en 2024, precisamente en la ciudad de Miami. Chema, nos ha gustado muchísimo que hayas tenido la oportunidad de venir a nuestro país. No sé qué impresión te llevas. La verdad, súper satisfecho. El recibimiento aquí fue muy grande de parte de la federación, de parte de las diferentes entidades que tomaron parte en todas las reuniones que se hicieron acá. La verdad, muy contento, muy satisfecho de todo lo que se logró en tan cortos dos días. Pero la verdad que veníamos con una tarea, una agenda muy apretada y muy específica de lo que estábamos buscando y gracias a Dios se pudo lograr todo. Y esas partes así específicas que se iban a evaluar, digamos que Nicaragua las pasa, ¿con qué tipo de calificación? Sí, mira, para nosotros es muy importante ver que no solamente es el... obviamente un equipo de béisbol puede formar cualquier equipo en el Caribe. Vimos lo que hicieron ustedes en el Clásico Mundial, así que bueno, sabemos que la calidad y la talla está ahí. Pero la serie del Caribe es un poquito diferente, ¿no? Yo creo que es un negocio y un evento que sigue creciendo. El comisionado y la confederación tienen planes muy grandes y muy ambiciosos para lo que va a ser el Caribe en el futuro. Y para nosotros y, bueno, para el comisionado Juan Francisco Puello, es muy importante asegurarnos de que los países que se integren o que sean parte de los próximos eventos tengan algo que aportar más allá de simplemente un equipo, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante ver el apoyo de la empresa privada, de los departamentos de turismo, cuál va a ser el apoyo económico que van a dar, ¿no? Para ser presente en Miami. Miami tiene algo muy peculiar, que es que todos los países quieren, digamos todos los mercados quieren hacer parte de Miami, todas las compañías. Así que es un atractivo muy diferente a cuando se hace un hacer el Caribe, quizás en Dominicana, que más que todo son compañías locales que forman parte del evento. Aquí tenemos a todas las compañías de cada uno de los países tratando de entrar en ese mercado americano. Así que, la verdad, súper satisfecho. La respuesta de la empresa privada fue muy grande. Hay, obviamente, compañías íconos que siempre han apoyado aquí al deporte. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos y, bueno, vamos a seguir con esas reuniones. No tenemos mucho tiempo para tomar esta decisión de quiénes van a ser los países invitados, pero tenemos mucha información ya para poder tener por lo menos una decisión educada. Ahora, digamos con la información que se dispone en este momento, ¿qué posibilidad concreta tiene Nicaragua? Yo creo que tiene una posibilidad muy alta. Obviamente, también está Colombia, está Panamá, está Curacao. Son bastantes países que tienen mucho que aportar. Aparte, tienen la tradición de haber estado ahí presente en el pasado. No se puede ignorar eso. Son países que, como te digo, en el campo, los dos han ganado ya series del Caribe. Esa parte quizás no es la que nos preocupa tanto, pero sabemos que tienen un potencial fuerte, que son países que apoyan mucho al equipo de béisbol. Así que, bueno, las posibilidades son muy altas. O sea, de aquí me voy completamente con una imagen muy diferente a lo que quizás pensábamos que iba a ser. Chema, has hablado bastante sobre la importancia de un buen producto en el campo, pero también de que mueva, ¿verdad?, el aspecto comercial. Nicaragua también tiene buenas calificaciones en ese aspecto. Sí, sí, por supuesto. Y recuerdo también que tuvimos la oportunidad, por lo menos, de verlo en el Clásico, no solo como equipo, sino también la asistencia, ¿no? Para nosotros fue, de verdad, algo que hizo mucha diferencia el juego en Nicaragua contra Israel. Fue un día entre semana, a las 12 del mediodía, en el cual asistieron casi más de 20.000 personas. Así que eso fue un indicativo muy grande, ya que no era un partido quizás de mucha demanda, y muestra que el potencial está ahí, ¿no? Nosotros estamos buscando, las expectativas no son nada diferentes a las que son en el Clásico Mundial. Estamos esperando que hayan 30.000 personas, por lo menos, en cada uno de los partidos. Así que, bueno, eso nos ayuda muchísimo. Chema, ¿quién toma la decisión? ¿Cómo es todo el proceso de evaluación y, finalmente, de una resolución? Sí, bueno, la última decisión la va a tener siempre el comisionado Juan Francisco Pueyo, ¿no? Y la confederación. Bueno, nosotros solo, como ser host del evento, estamos sirviéndole para dar la información que recaudamos de cada uno de los países. Y, bueno, nosotros también tenemos información de nuestro propio mercado, en el cual podemos darles al comisionado una recomendación, ¿no? Es una recomendación educada, no estamos tratando de invitar a alguien solamente porque haya una relación buena con la federación, con dicha federación o dicha liga. Aquí se están midiendo parámetros que son cuantitativos, o sea, no hay para dónde mirar. Sabemos la densidad de cada uno de los países en Miami. Tenemos noches de herencias en el estadio de los Marlins, que para nosotros también son un indicativo muy grande de cuál es la respuesta de la afición. Así que, bueno, nosotros, el trabajo de nosotros es colectar toda esta información junto con la que, o sea, de cada país, junto con la que tenemos de nuestra ciudad, y proveerle al comisionado una recomendación válida. Bueno, aquí a nivel local, ¿qué te pareció, por ejemplo, el trabajo de la federación con lo que ustedes vieron? Otras entidades, pues, que están vinculadas también al béisbol. Mira, de verdad que el recibimiento de primera clase, desde el momento en que se baja uno del avión, el protocolo, la verdad, o sea, fueron muy organizados. Por lo menos muestra que el interés está ahí, de verdad. Muchas veces pasa que esos detallitos se pasan por desapercibido y para nosotros es muy importante también saber que estamos trabajando con gente organizada, ¿no? Miami no es lo mismo que viajar quizás a Dominicana, a México o a Venezuela. Y lo vimos, por ejemplo, con Curacao, que viajó por primera vez a una serie de caries el año pasado, que no es una cosa fácil cuando es tu primera vez participando. Hay muchos requisitos, mucha logística de la cual tienes que estar pendiente. Y para nosotros ver que por lo menos pueden ocuparse de una visita como esta, de la manera que lo hicieron, es muy importante, ¿no? Ahora, bueno, hay que ver con cada uno de los equipos, de cada uno de los países, cómo va a ser esa logística en Miami. Y, bueno, va a haber una curva de aprendizaje, yo creo, para muchas personas. Así ya hayan participado en una serie del Caribe, Miami es un animal un poquito diferente. Chema, es importante esto porque Nicaragua terminó con 0-3, ¿verdad? En el Clásico Mundial. Pero gente como vos que ha estado vinculada incluso en el escauteo, ¿verdad? Que jugaste tu pelota y esa, pues tiene una idea, me parece a mí, un poco más allá del resultado. Cuando se habla del desempeño de un equipo, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que nunca, yo nunca he visto más que todo el resultado. Son otros tangibles que uno, otras cositas, otros elementos que uno está viendo. Pero Nicaragua fue un equipo que compitió. Y recuérdate que estamos hablando del Clásico Mundial, no era una serie del Caribe. O sea, estás hablando que compitieron con los mejores del mundo. Y prácticamente ese equipo que fue al Clásico Mundial es el que iría a la serie del Caribe. Así que de darse la oportunidad para Nicaragua de participar, yo creo que tendría un papel muy bueno, ¿no? Ahora, bueno, obviamente hay cositas que hay que ocuparse, permisos, asegurarse que todo el mundo esté sano para el torneo. Pero el hacer el Caribe ya me he dado cuenta, ¿no? O sea, obviamente tengo tiempo aquí en Estados Unidos, en Estados Unidos, pero que quizás he estado un poquito distanciado de vivir lo que es el hacer el Caribe. Pero si algo me he dado cuenta es que en el hacer el Caribe cualquier cosa puede pasar, ¿no? Bueno, hemos visto equipo Cinderella ganarse el torneo entero, ganarle a equipos grandes. Así que no dudo que llevar un equipo como lo llevaron para el Clásico puede tener un buen papel. Pero sí, como lo dices tú, la verdad el resultado no fue indicativo. Pudieron haber ganado dos partidos y hubiera sido la misma definición que hubiera tenido yo del equipo. Para mí es el hecho de que compitieron, se mantuvieron ahí, no perdieron nunca la calma, no se paniquearon, como dicen por ahí, e hicieron el trabajo. Hasta donde, digamos, pues por tu experiencia, tus conocimientos, si tuviera en tus manos la posibilidad de tomar una decisión, ¿Nicaragua estaría en la Serie del Caribe? Sí, mira, yo creo que, para serte sincero, yo soy quizás un poco imparcial, ¿no? En el punto de vista que yo tengo ocho años ya con la organización de los Marlins y llevo siete años ocupándome de la noche de herencia nicaragüense. Así que tengo una afinidad un poquito diferente hacia la comunidad nicaragüense en Miami. He trabajado muy de cerca con organizaciones como ANF y otras organizaciones que se han beneficiado con este evento. He trabajado en la parte cultural con las ligas nicaragüenses allá en Miami. He tenido la oportunidad de conocer un poco más la cultura, la parte de los chicheros, la gigantona, el enanito, todo ese tipo de cosas que lo hemos llevado al estadio, ¿no? Entonces, yo creo que para mí sería imparcial yo responder esas preguntas. Obviamente, quisiera, me gustaría mucho ver, aparte no solamente por quizás la relación que tengo yo con el país y esta cultura, pero más que todo también porque, a ver, si la plataforma que se nos da a nosotros ahorita, la cual es auspiciar la Serie Caribe, es el host, si podemos ayudar a otro país a romper una barrera, ¿no? Lo cual sabemos que lo ha hecho mucho tiempo en Nicaragua tratando de entrar a la Serie Caribe. No veo por qué no, ¿no? Tuve un granito de arena en ayudar a que Curazao formara parte de Venezuela y vemos las ramificaciones y las diferentes consecuencias, digamos, que trae formar parte de este evento. Ya el gobierno de Curazao ha invertido y se ha comprometido con el equipo de que va a ser una liga invernal para que no haya esa duda ahora de que si somos selección o no selección, pero van a organizarse de esa manera, muy de cerca con los Marlins, van a tratar de dejarse guiar en cómo llevar esto a cabo. Así que si de alguna u otra manera puedo ayudar a que un país como Nicaragua por primera vez en la historia participe en algo como una Serie Caribe, mira, uno nunca sabe lo que puede pasar después de este tipo de cosas, ¿no? El impacto que tiene en la comunidad, el impacto que tiene en la juventud y los peloteros jóvenes es impresionante, ¿no? Mira, yo lo veo con mi hijo, ¿no? Tiene siete añitos, no le gustaba el fútbol para nada y digamos así el año pasado fue la primera vez que vivió un mundial de fútbol. O sea, estaba muy chiquito el anterior y o sea, no para de hablar de fútbol, no para de jugar, no para de todo. Así que esto no es diferente, ¿no? Aquí ya el fútbol es el deporte rey y si podemos ayudarlos a ponerlos en el mapa un poquito más y ayudar a que firmen unos cuantos jugadores más, pues no veo por qué no. Sí. Chema, aquí como sabemos en Nicaragua hay un gran entusiasmo por el juego, pero nos ha faltado posiblemente el desarrollo del jugador para adoptar a la firma, ¿verdad? Sin embargo, se han logrado unos avances importantes en los últimos años. ¿Qué concepto vos tenés de la pelota de Nicaragua? Mira, para el tamaño yo creo que he conversado con Nemesio, el presidente de las federaciones, como ha crecido eso, ¿no? Que empezaron quizás en un pelotero promedio al año, después estábamos hablando de 14, creo que es que se están firmando últimamente. Yo creo que el potencial está ahí, ¿no? Bueno, físicamente yo creo que es un país que ofrece mucho para los peloteros, de acá ofrecen mucho, pero bueno, como todo, ¿no? Hay que desarrollarlo, es decir, el apoyo de las empresas, el apoyo de jugadores que vuelvan para acá a aportar a eso, el gobierno, todo ese tipo de cosas. Yo creo que se hace todo más cuesta arriba, ¿no? Pero el potencial está ahí. Mira, yo siempre he dicho, si firma uno no tiene por qué no firmar dos, y si firman dos no hay por qué no estar cuatro. Así que es simplemente una cuestión de desarrollo, empeño y cultural también, ¿no? Porque aquí ya es el deporte rey, pero es una cuestión de, ok, quizás no hay la cultura de los muchachos a cierta edad ya entregarse por sí al béisbol. Así que, repito, una vez más, agrego que si este torneo puede ayudar un poquito a cambiar eso, a enfocar un poco más esas metas, pues, si Dios quiere, se da. ¿Nicaragua con qué países está compitiendo, por llamarlo de una manera? Sí, bueno, nosotros estamos evaluando países como Panamá, Colombia, Cuba, Curaçao. Son cuatro países que estuvieron presentes en Venezuela, y bueno, incluyéndose ustedes también. Países que ya han estado participando, de hecho, llegamos a un punto, a contemplar la idea de de repente traer hasta países del continente asiático. Ahora, Gran Caracas como que dejó la vara bastante alta, ¿verdad? ¿Cómo estaba Miami en perspectiva para...? Sí, mira, Caracas lo que hizo, la verdad, toda la oportunidad de estar ahí, y la verdad fue histórico, la euforia que se sentía en ese estadio era única, la organización era impecable, la verdad, lo que se hizo allá, más que el producto en el campo y lo que se sintió en el juego, la logística fue increíble, y bueno, crédito a la Liga, ¿no? A Yossi Palmizano y todos los organizadores de ese comité, ¿no? De Venezuela. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos la ayuda de haber tenido el Clásico Mundial antes de esto, lo cual nos da una base de datos muy importante en cuanto a taquilla, ¿no? En cuanto a aficionados, pero está alta la vara, específicamente hablando en la parte de logística, sabemos que quizás en Miami no hay las mismas facilidades de hacer las cosas que se pueden hacer en Venezuela, que el gobierno intercedió muchísimo en esta serie, en la que quizás las calles se bloqueaban para que los jugadores pasaran, ese tipo de facilidades. Y había más de una sede. Sí, correcto, esas facilidades quizás en Estados Unidos no se tienen, pero mira, somos una organización de grandes ligas, estamos acostumbrados a tener eventos de primera talla, Miami de por sí ya es una ciudad que está fuera de liga, ya con los eventos que se están viniendo, ahorita viene Fórmula 1, UFC, está el tenis, o sea, son demasiadas cosas que se están viniendo y bueno, este no debería ser la diferencia, es la primera vez en la historia que se hace un estadio de grandes ligas, vamos a hacer todo lo posible por mantener el estándar de grandes ligas y que el fanático tenga una experiencia única, porque la verdad que cuando tú vas a cualquier país, pues siempre vas a tener esa cultura y ese folclor del país que está hospedando la sede del Caribe. En este caso queremos asegurarnos de que todo el mundo, ya seas de México, de Puerto Rico, de Venezuela o de Dominicana, te sientas en casa, ¿no? Así que vamos a seguir trabajando, el equipo es muy grande, el equipo tiene mucha experiencia, pero vamos a trabajar muy de la mano de cada una de las ligas también para que nos ayuden a asesorarnos de cómo podemos tratar de elevar esa barra. Entonces lo que nos queda a los nicaragüenses es esperar el 29. Sí, correcto. Dios mediante, el 29 podemos hacer ya un anuncio oficial, si Dios quiere, ¿no? Nosotros teníamos eso ya como fecha, pero bueno, no vamos a apresurar nada solamente porque ese es el día de la sede del Caribe. Estamos tratando de hacer todo lo posible por llegar a una conclusión antes de esta fecha y poder empezar ya a trabajar de lleno con los países que sean elegidos en la parte de mercadeo, con los tours operadores, con las empresas y todo para empezar a concretar y a asegurarnos con mucho tiempo de anticipación que este evento sea un éxito. También te viste con empresarios nicaragüenses, ¿qué nivel de compromiso viste en ellos? Mira, muchísimo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de sentarnos con Flor de Caña, sentarnos con Claro, sentarnos con diferentes bancos, diferentes compañías que tradicionalmente apoyan muchísimo cualquier evento nicaragüense, pero también al deporte y demasiado entusiasmo, ¿no? Yo creo que ven no solo la oportunidad comercial, pero la oportunidad del país, ¿no? La oportunidad a nivel de béisbol que esto representa. Muchos de ellos ya estaban envueltos en béisbol y conocen muy bien la historia de ese camino que han pasado, ¿no? Para tratar de entrar a la sede del Caribe. Y bueno, gracias a Dios hoy en día están en posiciones que pueden tomar decisiones de aportar y ser una decisión importante, porque en verdad de eso va a depender mucho, de por qué sean elegidos o no, y ojo, puede que sean elegidos, no quiere decir que ya por eso, no, no apoyemos porque ya están elegidos. Esto es algo que yo creo que la federación y las ligas acá no quieren que sea una sola vez, ¿no? Yo creo que quieren que haya continuidad, al igual que nosotros en Miami queremos tener ese torneo con más continuidad, así que es sumamente importante que muestren como país y nosotros como organización que podemos hacer este evento, que es exitoso, tanto en el campo como fuera, pero también como país. Es importante mostrar que hay apoyo, que tienen algo que ofrecer, más que solamente un equipo que quiere jugar en la sede del Caribe, porque equipos conseguimos en cualquier lado, yo creo, ¿no? Si le preguntas al comisionado Juan Francisco Pueyo, pero la cuestión es qué puedes ofrecer a la organización, ¿no? A nivel comercial sabemos que Dominicana, o sea, estuvimos ahí la semana pasada, en verdad es impresionante lo que hacen, el nivel de profesionalismo, como la comercialización es otro nivel, Venezuela ni decirlo, y México que siempre marca pauta, al igual que Puerto Rico. Entonces, es muy importante que no sean simplemente organizaciones que se aprovechan de estar en un evento y ya, y gozan de ese beneficio, sino también que aporten, que aporten al proyecto. Chema, gracias por tu tiempo, la verdad que nos ha delgado mucho que has tenido esta oportunidad de venir a nuestro país, y gracias por tu amabilidad, porque también como periodistas, nosotros que también, pues es una parte importante ahora en todo este engranaje, nos sentimos muy cercanos a vos. No, mira, la verdad que para nosotros, yo sí lo he dicho siempre, que va a ser muy importante la relación que tengamos también con los medios, porque van a ser el canal, ¿no?, para difundir este evento. Obviamente ya tiene algo especial, si llegan a ser ustedes la primera vez que van para allá, debería tener algo especial, pero es muy importante que ese mensaje llegue directo a las casas de los nicaragüenses, que ya sean de aquí viajen a Miami, o los que están en otras regiones de Estados Unidos que viajen a Miami. Así que agradecidos contigo y con todos los medios acá, la recepción que tuvimos aquí en Managua, y bueno, esperemos que podamos seguir trabajando en el futuro. Chema Sánchez conversando con nosotros aquí, nos vemos muy pronto.